En Falabella le damos lugar al planeta, trabajando con conciencia ambiental por un mundo más verde, conservando nuestra certificación por cuarto año consecutivo como un retail carbono neutro en nuestras operaciones corporativas. Es así como logramos compensar nuestras emisiones residuales del año 2021, apoyados en el proyecto PCH La Naveta, el cual evita que se generen emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo a la transición energética del país. Le dimos un respiro al planeta usando a nivel nacional energías renovables en nuestras instalaciones, y con esto evitamos que 5.037 toneladas de dióxido de carbono fueran liberadas a la atmósfera. Trabajamos también para garantizar la eficiencia energética por medio del seguimiento al consumo y tiempos de encendido de nuestros equipos desde nuestro centro de control operacional. Además, continuamos con la reconversión de la iluminación antigua a tecnología LED y certificamos con construcción LED nuestras nuevas instalaciones. Continuamos fortaleciendo la medición de nuestras emisiones indirectas, como son los medios de transporte de mercancía, la generación de residuos, el consumo de agua, la adquisición de insumos y el ciclo de vida de nuestros productos. Esto con el fin de establecer estrategias de reducción de la mano de nuestros proveedores. En Falabella, seguimos comprometidos con la mitigación del impacto de nuestra operación para construir juntos un mundo más verde.